Lo tenemos en estudios a Edgardo Ageno y vamos a hablar de automovilismo, vamos a recordar viejas épocas. Edgardo, un gusto tenerlo con nosotros. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Muy bien, buenas noches. ¿Todo bien? Sí, y hacer mención al vallo, una gran persona. Por desgracia no dejó, pero bueno, así es la vida. Bueno, ¿cómo arrancó la historia suya con los fierros, con el auto, su pasión? ¿Cómo arrancó? Bueno, yo vengo con una pasión de mi tío, que corría en motos y en karting. ¿Cómo se llamaba el tío? Ernesto. Ajá, Ernesto Ajeno. Ernesto, el papá de Andrea, Marito, Marito Corre también. Me llevaba las carreras, veníamos llenos de tierra y bueno, me picó el bichito. ¿De qué años estamos hablando, Edgardo? No, yo era chico, qué sé yo, habré tenido 12, 15 años. Década de 60. Claro, yo me acuerdo haber visto carreras de karting en la plaza. Ajá, acá en la plaza que hay en el San Martín. En la plaza, mitad de tierra, mitad de asfalto, una L en la esquina de 9 de Julio y Riondo. Los karting es de rueda alta, de motoneta y los karting ya con las ruedas petiza. Con fardos de alfano. Con fardos de alfano. Mira vos. Sí, señor. Y bueno, a ver, esos momentos, sí, acompañar al tío lo motivaron a decir, yo quiero lo mío. Sí. Y bueno, lo nuestro empieza, charlaba con el negro Escarafía, que nos atendía a los vehículos, y él me dijo, vamos a hablar con Cacho. Y entonces entre los dos empezó a hacer el grupito. ¿Con qué Cacho? Cacho Bovero. Ajá. Cacho Bovero, el motor de la Peña de la Destrú. Fue Cacho Bovero. Cacho Bovero. Claro, ustedes forman una Peña para organizar y para volver a, o sea, para armar un auto de carrera. Con los dos mecánicos, el negro Escarafía, y bueno, el desaparecido Cacho Bovero, que estaba ahí en frente de la terminal nueva, digamos. Bueno, la Peña arranca uno o dos años después, o sea, en el taller de Cacho, yo le compro un auto a Justo Lisi de Santo Tomé, número 33, corrió una sola carrera ese año, se empieza a armar, Luisito Soler nos trajo un eje de leva de Balestrini. Y bueno, el motivo de reunión, todos los días, era el taller de Cacho a las 19.30. ¿Cuando terminaban de trabajar? Terminábamos de trabajar y estaban todos los programas de LT9, LT10, que seguían la categoría. Gran premio con Raúl Rami, ¿te acordás? Raúl Rami, Enzo Volken, Ricardo Palero. Todos. Mirá vos. Entonces todos íbamos a escuchar ahí y a hacer algo en el auto. Y ahí se empieza a juntar mucha gente, el segundo año se prende más gente y... ¿De qué años estamos hablando, Ricardo, puntualmente? Yo arranqué en el 77 propiamente, con el número 34, con el 33 y una sola carrera. ¿En el 77 empezaron con esa idea de preparar un auto para poder competir? En el... sí. ¿Trabajaban en el 12, se reunían en el taller de Cacho? Era el lugar de Antonio. ¿Dónde quedaba ese taller? Es donde está Automotores Sanabria, en la esquina... ¿Primero de Mayo? La EC-ESO. Sí, sí, sí. La EC-ESO. Ahí se reunían. Ahí mismo. Religiosamente todas las tardesitas. Todas las tardesitas. Viste, eran todos los días. Terminaban de trabajar y se desearan... Es más, no había la hora de que termine de trabajar para ir. Para ir. Claro. ¿Y quiénes estaban en ese taller? ¿Quiénes estaban? Bueno, Cacho tenía de mecánico a Luguito Tononi. Estuvo Gustavo... Le decíamos Pacucero, ya me olvido. Ajá. Tonunco Tononi. Sí. Tenía el taller de pintura atrás. ¿Vivía ahí? No, tenía el taller. Claro, sí, pero estaba todo el día. Sí, sí. Y de ahí se empieza que cuando íbamos a las carreras, ya eran grupos grandes. Nosotros tuvimos un grupo hermoso. Ajá. Sí. Por la cantidad y a las carreras íbamos las mujeres con los hijos. Las familias. Se trasladaban todos. Muy familiares, muy unidos, muy trabajadores. Ajá. Galicia Neme en las carreras afuera. Llevaba parrilleros grandes y tablones largos y nos turnábamos para comer. No entrábamos todos sentados en un tablón, con dos tablones largos que llevábamos. O sea... ¿Era un encuentro familiar? Era un grupo muy lindo, muy unidos. ¿Recuerda puntualmente la fecha de la primera carrera y dónde fue? No. Fue en el 76, con el número 33, una sola carrera. Creo que cerca de San Cristóbal, por ahí. En Ceres, puede haber sido. No sé. ¿Y cómo le fue en ese debut? Mira, fui el último que me inscrimí en el año. Sí. Muy raro subir el número. Del 33 pasé al 34 al día siguiente. Claro, porque ya me he inscrito. Claro. Pero está bien. Este... Pero no, no me acuerdo. Del principio teníamos muchos problemas de rotura. Ajá. Pero Cacho los enganchó rápido. O sea, el auto directamente no servía casi nada de todo lo que teníamos. Es decir, estaba armado como de carrera, pero... Claro, porque uno quería sacar ventaja con el motor, pero tenía que tener la cautela que no se rompa. Porque podía tener velocidad, pero no duraba. No, pero era un auto que compraste. Y ahí estaba armado, se desarmó y todo, pero... Claro. Nadie conocía mucho de competición de autos, de FIA 600 en particular. Claro. Y todos fuimos aprendiendo. Claro, pero después con el transcurrir de los años, imagino que al año siguiente ya se fueron amoldando, ya se fueron agarrando la mano al auto. Hicimos todo el año con el número 34 y saltamos al 9. Fue un salto grande. Impresionante. Muy bien. Sí. Ya no se rompía, ya entrábamos... Ya te digo, Luisito Soler nos trajo un eje de leva de Balestrini, que era como tocar el cielo. Claro, claro. Me imagino. Balestrini era una empresa de Buenos Aires que hacía piezas para auto de competición. Exactamente. Me estoy valiendo de una grandiosa cronología que usted nos ha traído. Esto fue cuando corrieron con el 9 en el año 78. Por ahí, sí. ¿Eh? Sí. En el 78. Bueno, ¿y qué recuerda de aquellos años? ¿En qué circuitos participaron? Todos por acá cerca. San Carlos, San Gerónimo. Humboldt. Humboldt. Frank. Hemos ido a Coronda. Los toboganes de Esperanza. También. También, yo me acuerdo que el camino que unía a Esperanza, ¿cómo era el cruce del Salado? Ahí, por Cululú, por ahí. Exacto. Ese era de tierra. Ajá. Y estaban haciéndole al asfalto y el otro, digamos, no, nos llevaban la camioneta y lo tumbó al auto con trailing y todo. Al auto de carrera. Ah, a la mierda. Ese pedazo. Así que corrimos sin parabrisas, ya ni me acuerdo. El único auto de carrera que volcó, pero no en el circuito. No, había otro auto. Esa es la anécdota. En ese tramito de tierra que había. ¿Y cómo se llamaba el campeonato en el cual ustedes participaban? FIA 600 SP. Santa Fe Sino. ¿Y ahí no, cada cuánto se competía? ¿Cada cuánto eran las carreras antes? Más o menos 15 días, semana por medio. Había muchas carreras. Se arrancaba en marzo, abril, se terminaba en noviembre. Muchas competencias. Y se puntoaba y era un campeonato. Se sumaba puntos de acuerdo a la posición que vos terminabas en la final. Edgardo, ¿y cómo fue de armar la peña? ¿A quién se le ocurrió la peña? ¿A quién se le ocurrió el nombre que le pusieron? Porque por algo le pusieron ese nombre. Y bueno, ¿y qué hacían? Bueno, el motor se rompía tanto. Por eso el avestruz, que come los huevos, tornillos, come lo que venga. ¿El nombre es por eso? Era porque se rompía muchísimo. Y hay una calcomanía muy linda que me olvidé de traerle. Creo que me queda alguno. La cabeza de un avestruz saliendo por la puerta del FIA 600 con el número 2. Un acalco que pegábamos los autos. Las vendíamos para Junta Plata. Claro, cuando... Pero ¿cómo? Al formarse la peña, bueno. ¿Quién tuvo la idea? ¿Cómo se juntaban? Era tan lindo y tan grande el grupo que es como que sobraba gente y las mujeres apoyaban. Entonces, para organizar carreras tenías que tener un club armado con comisión directiva, con personería jurídica, algo que no es tan fácil, pero que nosotros lo logramos. Y la otra que tenían que tener, Edgardo, ¿un circuito? El circuito. ¿A dónde iban a correr? Lo más. Si no, no tenés cancha. Circuito, gente tan trabajadora como el otro día, no, incansable, que hicimos 3, 4 circuitos en San Justo. Porque estábamos un año y competías contra la soja, igual que ahora. Sí, yo te lo doy, si, total, son 20 hectáreas. Pero después, no, la soja vale tanto. Claro. ¿Necesitamos el terreno? Sí, claro. Entonces, estuvimos cerca de acá en el sur de la Rueda. Claro. Es en Ruta 11, en el ingreso sur a San Justo. Claro. ¿Dónde está Genarmería ahora? Ah, allá. El circuito de la Bulonera. Que es enfrente de la fiambre de la tradición. Y el del Favaloro. Claro, el tradicional. Que hubo un trabajo impresionante, limpiar todos los escombros que había del tornado. Ah, así es. Había pilas y pilas de... ¿Y lo limpiaron ustedes? Y para hacer el circuito. Pero había vidrio, había fierro, había... Y había... Y había gente que laburaba mucho. Ah, sí. Imposible. Imposible que te... Muchísimo sacrificio. Me imagino. Que te digan, en un basural tenés que hacer un circuito. ¿Y cómo lo hacemos? Y tenés que limpiar todo. O sea, la municipal... Ustedes lo hicieron. O sea, entiendo que la municipalidad era la dueña o la que concesionaba ese circuito y le dio el permiso a ustedes para que lo puedan limpiar y hacer el circuito. Corre el terreno. Y nos prestaban algunas herramientas porque no teníamos nada. O sea, tractores, palas, champion, derrastre, ¿no? No, motoniveladora. Era todo... A pulmón. A pulmón, realmente. ¿Cómo se trabajaba? Y, Edgardo, ¿qué familias de San Justo, para recordar un poco, formaban parte de esa gran peña, la avestruz? A ver, podemos arrancar por los presidentes. Sí, sí. Roque Audano, un balbarte para la peña. Los tordos, le decíamos, doctor Gustavo y Marcelo Lanza. Ellos estuvieron como presidentes. Pero cuando había carrera, las mujeres, los hijos, todo iba al barrio, todo iba de banderillero a la entrada. Se laburaba todo. Muchísimo, muchísimo. Una peña a disposición prácticamente del piloto, se podría decir. No, yo era... Era otro motivo, ¿no? Yo, el motorcito de la peña fue Cacho. Claro, Cacho, Cacho. Cacho fue el incentivador, el metedor. Y vamos, y vamos, y hacemos esto, y metemos esto. Lo llevaba para todos lados. Y la otra, cuando ustedes decidieron, che, pero vamos a hacer una carrera en San Justo. Había que pedirle autorización a la fiscalizadora, que le diga, nosotros queremos traer los FIA 600 a San Justo. Bueno, ¿a dónde? Tenemos un circuito. Tuvieron que hacer un circuito. Tuvieron que venir a inspeccionarlo. Tuvieron que darle el ok. Después que le dieron el ok, había que montar cómo se iba a trabajar ese día, como fue enfrente de la bulonera con un récord de casi 10.000 personas adentro. 5.500, sí, o más. Una locura, ¿eh? ¿Y cómo fue que se hizo eso? Yo creo que la primera carrera se hizo con el auspicio del Club Colón, como club, como personería jurídica que apoyaba al automovilismo. Después, ¿no? Ya hicimos nuestra personería jurídica como Peña. ¿La primera carrera dónde se hizo acá en San Justo? ¿Dónde estaba la del Favaloro? No, no. ¿En la Rueda? La de la Rueda, que se hizo una sola carrera y no se terminó de correr porque llovió. Sí, exactamente. Y después no se pudo hacer porque se sembró el campo. Claro. Pero bueno, volviendo a la bulonera, que se le llama la bulonera porque ahí había antes... La fábrica de bulones. Una fábrica de bulones, que muchos chicos no se deben acordar. Claro. Nosotros por la edad nos acordamos. Pero bueno, había una fábrica bulones. Ahí fue... ¿Qué es donde está Casina? Claro. Fue un circuito impecable porque recibió las mejores críticas de todos los medios de Santa Fe. Me acuerdo que vino Raúl Rami también. ¿Cómo se logró hacer eso? Porque hoy la gente dice, ¿cómo lo hicieron? Creo que fue más fácil que el del Favaloro. Porque ya era tierra virgen que se sembraba o campo natural. En el Favaloro hubo que sacar escombros, hierro, de todo. Y más escarbaba, más sacaba. Y me imagino la alegría de la gente de La Peña al ver una carrera en San Justo. La organizamos nosotros. Y mirá la gente que tenemos. Porque no es fácil meter, como decís vos, 5 o 6 mil personas que vengan y que vos lo hiciste al evento y que te salga bien. O sea, eso creo que también es un orgullo personal para toda La Peña. Y demostrar que en aquellos tiempos también se podían hacer las cosas cuando había corazón, pulmón y cuando se trabajaba como trabajaban ustedes. Muy en grupo. Muy en grupo. Porque en La Ulonera creo que hubo 3 bares, más otros que te exigían en boxe. ¿Cuatro bares? Entrada, control, porque la gente se colaba. Claro, control. Seguridad. Te pedían banderilleros, te pedían gente para boxe. La ambulancia, los bomberos. Ah, sí. Policía. Siempre. Siempre hemos tenido la apuesta. Y ustedes tuvieron un riesgo económico también porque tuvieron que pagar a la fiscalizadora como siempre y ver cómo le iba con las entradas. O sea que fue una apuesta grande a San Justo que le dieron. Y sí. La carrera, por ejemplo, de La Rueda, esa ni se terminó. Y fue un problema. Hubo que devolver hasta entrada porque gente que se quejaba. Claro, porque no había terminado. Creo que se hicieron dos series, faltaba el rovizaje en la final y no se pudo terminar. Claro, era un riesgo económico también en montar un espectáculo de semejante. Pero se ve que la gente lo podía hacer. Hacían espectáculos importantes. Sí, sí. Ahora tuvimos chorizo para comer después. Me imagino, habrá quedado un montón. Y empatada en cantidad. Qué lindos recuerdos. Bueno, Ale, me dirás. Egardo, es un placer saludarte. Para mí, en primer lugar, es un orgullo que estés acá contando tantas historias de esta hermosa disciplina que tiene la ciudad de San Justo. Es valiosísimo. Cada una de tus palabras son muy valiosas. Así que, en primer lugar, te agradezco que estés acá. Simplemente te voy a hacer escuchar un audio y te voy a pasar unas imágenes que vos seguramente vas a saber de quién se trata. Cuando mi tío Egardo empezó a correr yo no había nacido. Así que, bueno, en los últimos años ya de su carrera deportiva, sí, estaba incluso en el auto, en el número 6. Estoy sentadito con una camperita blanca en el capó. Pero, bueno, también he heredado, compartido el gusto de la velocidad, del automovilismo y, obviamente, de la mano de él y hemos compartido muchos momentos. Hemos ido a ver Rally a Córdoba y hemos ido a ver carrera de TC2000, de Turismo Carretera, juntos. Y pasábamos grandes momentos. Así que, bueno. Y continúa de esta manera, porque, bueno, por supuesto que te quería saludar y dejarte este mensaje para vos. Bueno, padrino, te mando un gran abrazo. Espero que disfrutes mucho de este programa del recuerdo de tu época de corredor, la cual sé que has disfrutado muchísimo y siempre tenés grandes recuerdos. Así que, bueno, un gran abrazo y un beso grande. Igualmente. Hasta ahí. Bueno, son notas. Querido Jubli, ¿eh? Sí. ¿Cierto? Era muy chiquito. Claro. Claro. Y, bueno, iba a las carreras. No, las fotos esas son de él, arriba del auto. Esta foto, esta foto es mundial. Esa foto es mundial. Arriba del capó. Es de Juli con la camperita blanca. Exactamente. Tremendo. Y mirá, está acompañado por otros pequeños también. Sí, qué lindo, qué lindo. ¿Eso será en San Justo, Edgardo? No, no se ve atrás, no sé. En algún circuito seguramente de la región. Vamos a seguir repasando fotos, Alex, cuando tengas. Sí, sí, ahí vamos a pasar. Vamos hablando sobre las imágenes, las postales también del recuerdo. Y nos va contando Edgardo sobre esas grandes competencias. Ahí está la bandera cuadro y el número 6 llegando. Pareciera la bulonera atrás. Claro, por el galpón. Sí. Ahí va, creo que va grass y va vos con el rojo atrás. Uno o algo así. No, o el verde. O el verde, ¿eh? El verde fue ahí. Y ahí bien pegadito. Sí. El número 6 fue en el año 81. Claro, ya al final. Ves ahí, estás con el 2, que el auto tenía los colores del Lotus, verde y dorado. Verde y dorado, sí. El gringo Chopper, el 1, y estaba al lado del 2, que de ahí en la primer fila a alargar. Sí, y ahí una postal. Sí, cacho. Ahí está cacho. ¿Podés volver para atrás o no? Sí, si la podés agrandar. A ver. Perdón, si querés la puedo pasar a pantalla completa. A ver, sí. A ver. Dale, pasá la pantalla completa y así la vamos. Ahí ya la busco. Mientras la vamos viendo y ya la busco. Ahí, cuando cobraban la entrada en el ingreso al circuito, la gente cobrando entrada, ahí se ve la trompa con el 6, roja, el 6 ahí, llegando. Esa es la bulonera, seguro. Sí, por el galpón atrás. Sí. La otra, un trencito pegado. Fíjate la gente que había, Edgardo, al costado del alambrado. Había. Impresionante. Ahí van medio aplaudiéndose. Sí. Pero ese es Choc, creo. Claro, Chapa y Chapa. ¿Quién era el fotógrafo, Edgardo? ¿Quién sacaba esas fotos? Mire, eso hoy hablaste, qué lindo tener el recuerdo de ese álbum. Ese álbum es fruto. Ahí está la postal que vos decís vos. Esa es Cacho, Huguito Tononi, Tonuco Tononi. Osvaldo. Sí. Y el piloto adentro del auto número 2. Creo que es una postal que resume todo, Edgardo. Y bueno, también vos lo que dijiste de Cacho, que fue el motor del auto. Y bueno, lamentablemente dejó la vida ahí, porque tuvo un problema con un cargador de batería y muere electrocutado en el taller trabajando para el auto. El cargador de batería es el motivo. Pero Cacho, siempre emprendedor, estaba queriendo fabricar el primer banco de prueba de motores en San Justo. Es decir, un banco de prueba que no lo hay hoy. Claro. Estaba queriendo hacer ese experimento. Sí, señor. Ahí... Ahí que me faltan lentes. Ahí está. Ese es el anuncio de la prueba en San Justo. Hice mucho interés por la prueba en San Justo y está fechado 70 y pico en agosto. Diario Litoral. Claro. Y ahí está el 7, como decías vos, Edgardo, verde y dorado. Sí. ¿Cómo hacían, Edgardo, con el tema de las publicidades en el auto? Tenía alguno que salía a pedir, se arreglaba cada uno... Esa es la ventaja del grupo grande. Claro, exacto. Pero no creas que es como ahora que te piden más, que te venden IVA. Sí, 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 sí. Era la colaboración y el hecho de estar y siempre llevamos en el techo mecánica de Cacho Bovero hasta el final. Siempre llevamos municipalidades de San Justo hasta el final. Y lo demás, bueno, fueron cambiando de acuerdo al que colaboraba más. Claro. Acá un recorte de una carrera que ganaste vos, no distingo dónde es, pero me parece que era en el norte, en Reconquista, algo así. Humboldt y Reconquista. Humboldt y Reconquista. Adjudicó la carrera de Fiat 600. Ahí está, Edgardo Genos adjudicó la carrera de Fiat 600, SP. Sí, SP. En Humboldt era la cuna del Fiat 600, te acordás que... Antiglio Fénix. Claro, y estaba Guido Matillier, que era invencible, estaba antes que Bote comience. Sí, sí. Tenía un auto rojo. Tenía un auto rojo con él. Claro, y después, bueno, en esa zona toda Fierrera había dos o tres autos por localidad. El Gio Bonetti también, Humboldt. Sí, sí, sí. Y una vista aérea del circuito, bárbaro. Después... Ahí la Peña. La Peña. La cantidad de gente que juntaban, Edgardo, es increíble. Todos con su familia. Con la familia. Quizás quién debe ser ese rubiecito que está ahí mirando la punta. Hoy será un hombre, ¿no? Claro. Mirá, gente... Esto es donde, Edgardo, ¿recuerda dónde se reunían? O sea, ¿dónde hacían las reuniones gastronómicas de la Peña y la Avestruz? En los clubes. En los clubes. Ajá. Pero a veces se hacían de comisión directiva también en lugares más chicos. Ajá. Ahí hay otra, mirá. Un almuerzo, una cena, seguramente. Multitudinarias, ¿eh? Claro, que se hacía también Edgardo para recaudar fondos para la Peña. Por supuesto. Sí, sí. Bueno, ahí ya volvemos al circuito. Ahí los galpones, la bulonera atrás. Claro. Bien pegado, Iván, ¿eh? Sí, sí. Jueves 16 de agosto del 79, ¿ves? Ajá. Seguro que un jueves, el fin de semana, se corría en San Justo con un circuito más de en San Justo, hecho por ustedes. Qué orgullo. La fecha. La fecha. El 20 de agosto del 78 fallece Carlos. Mirá vos. El 20 de agosto del 78. Sí, un año después. Un año después. Ahí vemos. Y qué lindo que queden esas postales inmortalizadas, digo yo, ¿no? Porque van a quedar para siempre esos recuerdos de recortes de diarios, ese álbum de foto que usted manifestaba. Bueno, de eso te digo, el álbum de foto es fruto del grupo grande. Cada uno aportaba la suya. Claro. La Susi, a eso lo armaba y multiplicaba fotos y... Y bueno, es la función de un grupo. Claro. Sí, 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 sí. No todos tienen que estar apretando una tuerca o haciendo algo, sino que todos colaboraban y todos hacían su parte. Todos sumaban. Era una gran familia que todos laburaban, todos tiraban parejo. A vos te tocaba apretar el acelerador, a otros le tocaba apretar las tuercas, a otros le tocaba una llanta, a otros tenían que cocinar. Y bueno, así, así se formaba. Y cuando hacían la carrera, que la publicidad, que la callejera, que desparrábamos los panfletos, que los boletinos de entrada, Gustavito Raca, bueno, uno que apoyó siempre. Claro, la imprenta. Tenías que tener entrada. Claro. Y vos esperabas dos, tres mil entradas y cortaste cinco mil y empiezas a... Te quedabas corto. Con los chorizos, con la empanada, con la gaseosa, con todo. Empieza que... Gracias a Dios, fue un éxito. Fueron todas un éxito. Sí, Ale. Edgardo, acá nuestro compañero Agustín Baroni... Ahí está el grupo, la entrada, sí señor. Nuestro compañero Agustín Baroni, Edgardo, te quiere hacer una consulta y me dice, consultale si además de Manigras estaba el hermano de Manico Panagioti, el padre de Pucho Bovero, y si la pista era en frente de la tradición. Sí, sí. Todo sí. Ahí, todo sí. Bueno, y Edgardo, de esa peña, nombramos ya a algunos... Usted nombró a Roque Audano, nombró a los hermanos Lanza, ¿qué otras familias de Sanjuto formaban parte de esa gran peña? Vos nombrá que yo si te olvidás te digo. Dale, dale. Todos estaban, qué sé yo, mi tío Pelao Cuesta con la señora, con Carlos Burguenet. Los Viganó, familia completa. Completa. Cuatro Chocchi, que estaban en la municipalidad, y Pichón Brunelo. Bueno, es el agradecimiento a los que colaboraban, aunque sea no con los suyos, sino con autorización. ¿No es cierto? Para decir, podés disponer de un tractor, de esto. El Negrito Ferreira, Pérez Lindo, todo. El Negrito Pérez Lindo, Cardela, Huito Tononi, Tonuco Tononi, Arturito Estrina, también estaba en la foto. Bueno, entre los fallecidos, hay mucho. Mucho, de Cacho Bovero, Tobigano, Roque Audano, Carlitos Vietti, su tío, Tucura Estrina. Y después, como vos nombraste a Schneider, que ustedes iban y le golpeaban la puerta a la noche, que te venían que reparen los motores, y bueno, y nunca le decía que no. Nuestro agradecimiento infinito a Gualdemar, él era de fierro. Porque el auto se te rompe en la clasificación, en la prueba, antes de salir. Y una cosa es llevarle un trabajo el lunes y otra es hacerlo el sábado a las 10 de la noche. Claro, claro. Y él estaba predispuesto a salir. Siempre, siempre. Acá tenían, hay que decir también que hubo muchos pilotos, que estuvo el Bavi, que estuvo el Bavi Romagnoli, Manigrath, Rubén Trecniaghi, estuvo también Panagioti, como decían recién, y creo que Javier Marchillo también corrió una vez. Javier, ¿cómo es? O sea, una ciudad como San Justo, con 5 pilotos, en una categoría, habla del momento que tenía la ciudad. Del momento. Porque no es fácil tener 5 en una ciudad como San Justo. No, que 5, muchos más. ¿Más? 5, yo decía en ese momento. Solo el intendente de Saray corrió. Claro. ¿Cómo es? Ahí enfrente. ¿Qué los chicos ven de la hacienda? Fasano. ¿Los hijos de Juan Carlos Fasano? Juan Carlito. Juan Carlos Fasano. No, el que corrió es Juan Carlos. Juan Carlos. Ah, mirá vos, Juan Carlos Fasano también corría. Sí, sí. ¿Cuántos pilotos hay? ¿Y cuánta gente trabajando atrás, atrás de ellos? Lo que pasa es que gustaba mucho, gustaba mucho la categoría. O sea, el producto es el de meter 6.000 personas en una carrera. Sí, sí, sí. Hoy, impensado. Porque quiero seguir metiéndome en lugares y en momentos. El taller de Gualdemar que ustedes hablaban es el que queda ahí sobre calle San Martín. Sí. Sí, ahí tenía la rectificadora y todo. Ahí le caían ustedes a las 10 de la noche un sábado, por ejemplo. Claro. Y el domingo tenían la carrera, la final. Y había que armarlo. Ahí se... Y, por ejemplo, ¿cómo era el tema de la prueba del auto la semana previa? ¿Dónde probaban ustedes? Porque una cosa es cuando tenían circuitos ya, pero cuando no tenían el circuito y estaban en el taller, ¿dónde probaban? San Justo era más chico. O sea que la cuadra esa de toda la terminal hasta allá, esa era parte del banco de pruebas. Ah, la cortada, la cortada. Claro. No, no. Ah, primero de mayo. Ajá, la primero de mayo. Y si no, la ruta. Y siempre la ruta. Porque la ruta se probaba con el cuenta vuelta en 3.000 vueltas hasta 7.000. En tercera, siempre para saber cómo había quedado después que lo asentábamos. Sí, me acuerdo porque... Que también lo asentábamos en la ruta viajándolo, ¿no? Claro, me acuerdo porque Gras también lo hacía en la zona sur ahí, siendo la recta de Rincón soñado. Y era tantos... Vos te tenés que acordar porque sos memorioso. Tantos segundos tenían que tener de la aguja, de 3.000 a 5.000 vueltas. A 7. ¿Cuántos segundos? No, no me acuerdo. A 7. De 4 a 7.000. De 4 a 7.000 tenía que tener tantos segundos. Si estaba ahí... El auto no. No había que tocar más nada porque se podía romper. Claro, y quién era, Edgardo, a los que usted escuchaba, digamos, a los que... Porque la familia, las mujeres, los hijos colaboraban de otra manera, pero a los... Mecánica, quién era el que usted... Ah, si este me dijo este, esto es porque debe ser. A Cacho hay que hacerle caso. Cacho, Cacho hablaba mucho con Don Pocho Perren, con otros preparadores. Claro. Con confianza, ¿eh? Porque cada uno tiene su secretito y no lo va a alargar, pero... Pero lo que hacía él, lo hacía de gusto. Siempre para sacarle más al auto. Ah, seguro. Claro. Salga bien, salga mal, se probaba. No, y también hablaba mucho con... Esa es la ventaja de un banco de pruebas. Claro. Todo lo que vos haces, preparás para una carrera y fracasás en un banco de pruebas, lo probás todo antes. Claro, claro. Que era lo que quería hacer, Cacho. Claro. Y con el que hablabas mucho también era con Osvaldo Tonuco Tononi, que era el que te traía los tiempos. Ah, sí. Sí, mirá que... Cronometrista oficial. Ah, era el cronometrista. Y que te apuraba, porque vos te decías, mirá que estás lerdo, mirá que... y vos tenías que apurar, o sea, había que escucharlo también a él, o no. Sí, ahora, yo me apuraba solo. Sí. ¿Ah, sí? Yo no corría campeonato, yo corro carrera, yo a todo, nada, salga bien, salga mal. Salía a morir. No era cuidar. No, no, pero nunca tuve mente fría, como para correr campeonato, yo corría el momento, disfrutaba el momento, punto. Claro, pero... Antes era un medio mala palabra. Ahora, ahora, si no tenés un piloto aguerrido de Fórmula 1, cualquier categoría, que te haga el tiempo en las cuatro o cinco últimas vueltas, después de una hora y media de correr, antes era una locura, no se hacía. Y hoy se valora esa garra, ese... El desgaste físico de Gardón. Y del mecánico, también. Pero viste, en la última carrera de Fórmula 1, Hamilton hizo el récord de vuelta, faltando siete, ocho vueltas. Cambia gomas para hacer el récord de vuelta, eso. Son más atletas, era otra cosa. Ah, otra cosa. Pero bueno, el que sale a matar o morir de entrada, antes no eran tan así los pilotos, se cuidaban. ¿Y te acordás alguna vez que lo reventaste al motor en una carrera, que vos no creías que iba a durar y lo fundiste o lo reventaste, o creías que no y te di y llegabas? De esas hay dos cosas. ¿Una anécdota debes tener? Sí. En Reconquista, el año que salimos subcampeón, nos hicieron girar al revés. Nosotros siempre girábamos... ¿Cómo la aguja voló? Hacia la derecha. Y en Reconquista le hicieron girar al revés. Había un secreto que no lo sabíamos, que había que pasarlo de aceite, porque cuando el motor se inclinaba así, se quedaban sin aceite, el chupador. Por eso cortamos una biela. La biela rompió el lock, reventó la tapa, no nos quedó nada. Para detener el motor para... Para la punta de la carrera. Peleamos el campeonato con el gringo Choba hasta mitad de año. Se cortó la biela y después entramos a penar y arrancar de abajo. Ese fue el primer gran dolor de motor. ¿Cuál otro? La última carrera de ese año, nosotros ya éramos subcampeones, sin que faltaba la última carrera. Y Patacorta tenía posibilidades, porque armábamos equipo, de subir algunos puntos. Entonces le dimos nuestro motor y al motor de él, Cacho le puso un eje de leva con una leva cuadrada, que era un tractor. Y ese motor también creo que reventó, pero no enganchaba la cuarta, en las rectas larguísimas y seguía tirando en tercera porque ponía la cuarta y se moría el motor. Eso recuerdo. Y alguna carrera que te haya marcado que vos decís, esta llegué y recuerdo porque imborrable, que no me la puedo sacar por lo que fue, por lo que salí desde atrás, por lo que me costó. Yo gané tres carreras nomás. Humboldt. Reconquista. Reconquista. Y vos me dijiste que tenía buena memoria, pero... Sí, pero otra no me acuerdo. Rafael, Aline... O sea, nosotros tuvimos una transición muy grande porque corríamos en tierra y empezábamos a correr en asfalto. Y el asfalto me encantaba. Entonces en Rafaela hubo lindas carreras que no se concretaron bien. El Parque Sur de Santa Fe... Claro. Me encantaba. Era una genialidad. Antes que los TC 2000 corrían ustedes. Juntos. Una vez. Juntos con los TC 2000. Claro, o sea, en la categoría telonera, digamos antes. Sí. Ahí donde Treñay una vez también hizo un carrerón bárbaro. Claro. Pero ese circuito era apasionante. Sobre todo la bajada del náutico. Vos venías a fondo en toda la circunvalación, desde el puerto hasta el náutico. Era otra cosa, ¿no? Ya la tierra. Y para bajar al puente, zambullía el auto. Y todos frenaban antes de la zambullida. Yo le frenaba después de zambullir el auto. Y esa parte era genial. Esa adrenalina es impagable. Sí. Y se nota que disfrutaba del momento de cada carrera. Yo cuando dejé de correr, estuve un año sin correr. Sí. Y el año después, creo que era el 84, pata corta, pata. Estaba peleando el campeonato con Chop. Me da un motor a ver si lo podía ayudar. Yo fui solo con el negro, pero es lindo. Ya todo nuestro grupo se había casado. Ya no tenían más tiempo. Ya empezábamos, que estábamos muy solos. Y largué último porque no estaba ranqueado de hacía un año y medio. Claro. ¿Y dónde fue esa carrera? Llegué a estar segundo, en el Parque Sur. Ah, en Asfalto. Asfalto, sí. Entre guardarraiz. Tenía los cordones y los guardarraiz de aquel entonces. Ahí había que manejar, ¿eh? Y ahí llegué a estar segundo hasta que se cortó un palier. Y no pude terminar. Esos son los imponderables del automovilismo. Sí. Que en otro deporte a veces no te ocurre. Que vos podés tener todo preparado para ganar y, salvo una catástrofe, no te quedás con el primer puesto. En el automovilismo, hasta que no se baja la bandera, los fierros son fierros y a veces se rompen. Pero, claro, y habían ido vos y Treñágui, los dos. Sí. Él ya estaba peleando. El negro Pérez Lindo. Solos en la camioneta. Claro, pero él corría también para San Justo. Ah, sí, seguro. Justo, mirá. Justo, Edgardo. Justo, Edgardo, tengo a Lugo. Alguien que te quiere saludar, pero dejo que te salude él. Buenas noches. Buenas noches, ¿ajeno? Lo nombraste, me parece, recién. El negro. Morocho, ¿cómo andamos? Está hablando de la última carrera, los dos solos. Sí. Que esa vez fue, que eso quedó grabado en la historia tuya y mía, los dos solos. ¿Te acordás cuando probábamos el auto en, que no andaba, que fallaba, lo probábamos en un bol esa noche? A la entrada de un bol. A la entrada de un bol. Claro, claro. A la entrada de un bol. Sí. Yo te voy a contar a los muchachos. A la entrada de un bol, bueno, primero a la tarde calentó el motor pata corta y a nosotros lo fallaba el motor que le había prestado. A Edgardo. Y bueno, vamos a un bol, vamos a lo de cachillo. Fuimos, pata corta arregló el de él y nosotros con Edgardo cambiamos el carburador. Y había que probarlo, y eran las 9 de la 10 de la noche. Y en la ruta, a la entrada de un bol, yo con dos linteres, con una linterma, él se preparaba en la ruta y le hacía señas con la linterma. Al oscuro. Se mandaba al pueblo como venía. Y después venía, se preparaba en el pueblo y le hacía señas cuando no venía nadie en la ruta y se salía la ruta como venía. Y el ruido a goma. Y la anécdota fue que en la garita de Garro, ¿te acordás? Había un montón de chicas y muchachos que se iban a un baile, esperaban el colectivo. Y cuando este ruido a goma les pasaba, era el criterio. La barra era. Tenían barra y todo. Entonces, para que vean, esa noche el auto anduvo y salimos, y nos fuimos a Santa Fe. Y es lo que decía que salió el segundo. Y de ahí fuimos, íbamos hablando y él me decía, Negrito, esta mañana ganamos. Y era por lo que decía recién, de que se zambullía en la bajada de Iquillá. Claro. Allá al fondo. Iquillá, ajá. Entonces, y él me decía, porque ahí paso de a dos o tres, porque los otros levantan y yo sigo al mango. Y se largó último, pata corta, cortó palier en la largada, que tenía para salir campeón. Sí. Y él de atrás. Y yo lo miraba solo, estaba ya en los hilos, solo, porque había muy dos solitos. Y él iba, iba, iba y venía y pasaba, y pasó uno, pasó tres, pasó y venía, y venía avanzando. Y pasa segundo. Y ya lo tenía gringo. Le iba a ganar la carrera, la ganaba esa carrera. Sí. Y en el frente, faltaba una vuelta o dos, no recuerdo, y ahí frente a los conventos, en Santa Fe, ahí cortó pañel el amigo, y lloró como una criatura, como yo sabía en los boxeos los dos. Y sí, pasa eso a veces. Esa carrera fue, para los dos fue, nos quedó grabada. Y sí. Ahora aquí... Sí. Perdón, ¿quieres día? No, que qué locuras que se hacían, porque probar en Humboldt, para una carrera que se iba aquí en Santa Fe, ¿cuántos recuerdos, negro, eh? Tú, miren, ahí, Agarro, del Huguito, Huguito, el final fue el final de Huguito Colombo. En serio, Agarro, ¿te acordás cuando se metió, no habían cortado las cubiertas? Que no, realmente, las cubiertas que se ponen en los circuitos, hay que cortarlas. Y no las cortaron. Y Maní tocó una, le atiró a la pista, y venía Agarro atrás, y le queda abajo el auto, y queda sin tracción. Y si a mí me preguntan, ¿de dónde saqué fuerza hoy para levantar el auto yo de atrás, y el Huguito Colombo sacó la cubierta? Me preguntame, yo la saqué, yo levanté el auto de atrás, y Huguito sacó la cubierta. ¿Cómo hiciste? Fue el Huguito y se la tiró arriba de la mesa. ¿A los comisarios? ¿A los comisarios? No. Lo echaron, ¿cuánto por cuánto fue Agarro? Suspendido, Luguito. Colombo, sí. Claro, porque lo correcto es poner media cubierta. Claro, cosa que la cubierta, la toca el auto y haga esto. Sí. Como la dejan armada entera, la toca el auto... La enterró. La sacó. Claro. Y dio vuelta y quedó arriba de la pista. Claro. Es un arma mortal. Le mencionamos a la gente que está al aire, es el negro Pérez Linto. Sí, señor. Bueno, Chito, Pérez Linto, charlando con nosotros, ya que lo tenemos, y está Edgardo, les quiero preguntar también una inquietud de mi compañero Agustín. Vieron que hoy en día, el automovilismo mundial, la parte física es muy importante. Se entrena durante toda la semana para subirse a los autos el fin de semana. La consulta es si antes existía esto, si había una preparación física o deportiva durante la semana, o solamente se subían los días de carrera y corrían nomás. Comiendo sábado. No, yo en lo personal laburaba en el campo, haciendo de todo, de a caballo, de encenada, en tractor, desarmando herramientas, en la estación también. O ayudando en el motor. Nunca fui a un gimnasio yo. No, no. Hice un poco de natación cuando más chico, un poco de básquet, tenis, pero todo esporádico, nada, nada realmente. Sí, sí, sí. Gimnasios menos. No, no. Ni existían. No, en esa época los pilotos de San Justo, estoy seguro, que ninguno hacía eso. No. Aparte, eran todos mecánicos. ¿Eh? Todos mecánicos eran. Edgardo, ni buzo se usaba, ¿te acordás? Ah, sí, yo fui el último, yo no tengo buzo. No, no. Corríamos de jean, remera, camisa. Con lo puesto. Nada más. Yo no tengo buzo. Sí, sí, sí. Ahora, ahora hay más, son más producidos los pilotos ahora, pero... Ni hablar. Ni hablar. Pero los de antes eran más arriesgado. Negro, ¿te acordás qué año fue eso que contaron, esa anécdota en Santa Fe? La primer carrera cuando corrían los Daxun, cuando los únicos pilotos que hacían algo en Santa Fe, y ahí lo puede decir él, era la bajada de Quillá, era don Ernesto Bessone, con el Daxun, y Edgardo Ajeno, que pasaban dos, tres juntos, porque él lo había visto al viejo Bessone, lo que hacía. Y él me dijo, si me sale esa, Morocho, si me sale esa, ganamos, me dijo. Y le salió, le salía. Entonces, ahora, si no le salía, te digo que todavía lo estamos juntando pedazos de auto. No, hay mucho, hay mucho, hay mucho de Carlito Cardellino, el negro Ferreira, o sea, hay historias de, el pobre, el Vallo, el pobre, pobre Vallo Gara, que se nos fue hoy, el San Jorge, en Avella, ¿te acordás de Garro cuando cambiamos carburador, que el auto no andaba? Hay muchas historias, muchas. Historias de los pueblos, de ir a San Jerónimo, María Juana, Sastre, Carlos Pellegrini, qué sé yo, Rafaela, no sé. ¿Y cuánto tiempo iban antes ustedes de la carrera? Si era el sábado, iban allá el domingo. Era el domingo, únicamente el domingo la carrera. Y tenías que estar el sábado. Y hablamos un sábado, un sábado salimos con el amigo ajeno, hubo Tononi, ajeno, yo, y no sé si iba a Carvela o quién, una Chevrolet que tenía el amigo ahí. Y salimos medio atrasados, íbamos a Carlos Pellegrini, y en la curva de Emilia se sintió un tiro. ¿Qué pasó? El espejo, el espejo, nos rozamos con un camión, era un atraso. Tenían que llegar o llegar, che. Había que llegar a las pruebas. No, ahora hay 50.000, y anduvimos por todo. Pero un grupo, como dijo Elgardo, un grupo muy lindo, cada grupo hacía lo que se debía. Que le cuente él el orgullo que tuvimos cuando fuimos a Elgardo a San Jorge, cuando habló el negro Rizzo, ¿te acordás? Que habló del, que le cuente él, muchacho. Bueno, ¿qué pasó Elgardo esa noche? Yo después de dejar de correr, vino lo de Rubén Triñagi, que me prestó el motor para San Jorge. También fui invitado en San Jorge por un piloto de Santa Fe, Oclia, que tenía el número 40 y pico. Festejaban en San Jorge las 400 carreras del FIA 600. Y tenían que llevar un invitado y si podían, un antiguo. Y este muchacho me invitó a mí. Y también a Paraná se corría la carrera a las dos horas del FIA 600. También era con invitado y el flaco Rubén Volken de San Carlos, que... Es hermano denso. Era hermano denso, éramos altos iguales. Sí. Me invita a mí, son las dos únicas carreras que hice después de haber dejado las tres. ¿De acompañante o de compañero? No, 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 porque nos cambiábamos. Claro, se cambiaba piloto. Él corría una hora, no, eran media hora, media hora y media hora, media hora. Es un orgullo también que te convoquen. Sí, que te inviten, que tengan confianza. Exacto. Y el negro decía de Rizzo, Rizzo era el presidente de la fiscalizadora de San Jorge. Claro. ¿Te acordás de Mario Truco también? Mario Truco. Qué comisario. Se daba vuelta y cuando todo estaba medio distraído. Sí. ¡Pah! Porque estaban, claro, estaban con el acelerador así, a fondo. Sí, sí. Y él le decía, no, 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 porque ustedes se adelantan. Y cuando se... Entonces vos decías, bueno, levantado. Y cuando hacía así, ¡pum! Le bajaba la bandera. No, era Mario Truco. Sí, presidente del Club Atlético de San Jorge. No, realmente, ¿cómo manejaba la categoría esa gente? En esa época había que sacarse el sombrero. Y no había reclamos. Si vos estabas fuera de reglamento, ¿te desarmaban el motor? Siempre. ¿Te acordás? Sí, sí. Que a veces se venían con el motor en una caja de cartón. Sí, sí. ¿Cuántos recuerdos? Negro, ¿recordás algún circuito en especial o en particular? El de San Jorge. Ajá. Que cuando le pegó, se cruzan de atrás en San Jorge. ¿Qué pasó? Él tiene la foto en el escritorio, que dio cuántas, cuatro o cinco vueltas dio el auto. Te toca atrás. El fotógrafo del litoral justo gatilló las cuatro o cinco vueltas que dio el auto y lo vemos al loco cuando sale levantando. Porque para nosotros era el loco ajeno. Claro. Lo salvó la jaula. Sí, sí, sí. ¿Eh? Dio cuatro o cinco vueltas y levantó los brazos cuando lo vimos que levantó los brazos. Lo tocó a la fondo del curvón cuando iban al mango, lo tocó atrás y lo tumbó. ¿Cómo fue Edgardo Contá? Creo que era la primera vuelta de la largada porque los autos veníamos todos de a dos. Sí. Y a mí me toca de atrás, Sein Klusen, que corrió en los Daxun también. Abelardo Sein Klusen, ¿te acordás? Abelardo. Maní se debe acordar muy bien. Sí, se peleó con él. Le tiró un casco en el casco una vez. Tenía el Fiat Bordó, ¿te acordás? Claro. Y estaba justo el fotógrafo del litoral con esas máquinas que aprietan una vez y empiezan chaca, 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 chaca. Claro, hacen la secuencia. Tengo toda la secuencia de las cuatro vueltas que me hizo Dar. Claro, hay que decirle a la gente que los Fiat adentro tenían una jaula hecha con caño. Igual que ahora, todos los autos tienen jaulas, sí. Porque ahí dijeron, ¿qué le pasó? ¿Y saliste caminando? Sí. Y entre tantas competencias, y hablando de accidentes, ¿hubo algún accidente eso fulero o no? Personalmente no. No, es... Tumbé también en San Cristóbal, una de las primeras. Pero... Gracias a Dios no. No. No, porque eran... O sea, la tumba era suave. Yo no tengo registrado accidentes grandes en Fiat 600. Sí. Está el Alemán Wider. Ajá. De Cabur era. De Cabur, que en Carlos Pellegrini, creo, lo tocaron, sale para adentro y agarra una columna de luz. Se quebró la cadera. Ajá. Estuvo muchos meses recuperándose. Sí, sí, sí. El Alemán Wider. Me acuerdo de ese piloto. Bueno, negro, lo puedes despedir y saludar, si querés, a Edgardo, si nosotros vamos buscando la pausa también. Bueno, bueno, amigo, hemos tenido muchas cosas y hay muchas más para compartir y, bueno, ojalá se haga un circuito en San Augusto. Hemos estado muchas veces con el amigo buscando la, a veces, la posibilidad de hacer algo para el autoclú, la avestrube, los pilotos. Pero, bueno, estamos grandes y otros compromisos de trabajo y de familia a veces hacen que uno no pueda meterse de lleno en esto, pero es la pasión. Nos seguimos reuniendo de vez en cuando Edgardo, el negro Ferreira, Carlito Carvelino y Edgardo Perviale, que éramos de la peña, de la avestrube. Y, bueno, es la, no sé yo, es la banderita nuestra, la peña de la avestrube. Mirá vos, mirá vos. Reconocida. Te decía, perdón, y con esto termino. Cuando Aldo Rizo, en San Jorge, cuando habló para toda la gente ese día, nos vio a Edgardo y nos vio a Cardela, a Cardela y a mí, y dijo, habló del autoclú de la avestrube, que nos hizo emocionar porque dijo nunca la, todavía, nadie había batido en categorías zonales el récord de ventas de entradas en una carrera de categorías zonales. Se habían vendido 5.125 entradas y no la habían, nadie le había batido el récord al autoclú de la avestrube. Estamos hablando de 40 años atrás. Sí, sí, sí. Algo se habrá hecho con el avestrube. Sí, y se ve en las imágenes, la gente alrededor de la pista, la imagen aérea, es el documento fotográfico, por excepción, porque está la foto aérea y toda la gente alrededor de la pista. Sí, sí. Impresionante. Y 4 centímetros de autos también. Los remercorditos. Sí, impresionante. Qué orgullo. Bueno, Negro, gracias por el contacto y el saludo para con el querido Edgardo. Un abrazo, un abrazo para todos y que sigan bien, Edgardo. Ya estamos, dale, suerte. Seguí hablando bien. Bueno, nosotros vamos a realizar una pausa y después seguimos charlando con Edgardo y recordando viejas épocas del deporte motor. Hay más pedal a fondo. Ah, sí, por supuesto, tenemos que seguir acelerando. Bueno, es maravillosa la repercusión que estamos teniendo, Ale, me dirás cuando tengamos mensajes, cuando tengamos... Acá tengo una. Dale, dale, te escucho. Bueno, justamente de Juli, que hoy nos mandaba, dice, decíle que cuente cómo iba él adentro del auto dando los tumbos. ¿Cómo iba? ¿Qué pasó ahí? No, porque en las fotos se ve... Yo antes usaba un sombrero en las carreras, tipo cowboy, después usaba como una boina. Lo primero que se arranca es la puerta. Entonces, en la medida que las fotos son del lado de la puerta, que no estaba más, se ve la pata media afuera, o la canilla. Entonces se ve distintas tomas de que, con lo justo, el auto termina acostado, yo me paro arriba del parante y techo, y levanto las manos así como si estoy bien. Claro, claro. Edgardo, recién usted, fuera de micrófono, nos detallaba, nos contaba, manifestó durante la nota que a usted le queda más cómodo, le gusta más el cemento. Pero, ¿cuál es la diferencia entre tierra, un circuito de tierra y otro de pavimento? La principal es que en el circuito de tierra se arma lo que se dice la huella. Si todos van por ese radio de giro, que es el óptimo, y entonces la tierrita fina se va barriendo al costado. Y lo que prohíbe es que entren dos autos juntos a una curva, porque hay uno que va a quedar siempre en la tierra floja y en la tierrita fina, y es más difícil el sobrepaso. Ahí está la... Entonces los loquitos queríamos asfalto siempre. Se puede más pasar en el asfalto entonces. Por supuesto, claro. Hoy desde el canal, desde las redes sociales, por supuesto desde la radio, dábamos a conocer esta foto. Edgardo, que está usted con un niño. Sí. En esa foto. ¿Quién es ese niño que está en la foto? Bueno, se la fui a mostrar hoy a Pucho Bovero. Digo, este sos vos. Arriba el auto. Lo vamos a ver de nuevo, lo miramos de nuevo. Dio vuelta, dio vuelta. Creo que llegó a la conclusión que era Juanchi. Pero... Pero yo no me acuerdo, la verdad. Pero tengo a alguien que sí se acuerda, me parece. A ver. La podemos saludar. ¿Qué tal, Norita Mina? ¿Cómo anda? Hola. Hola, tía. Hola, Norita. Hola, querido Zondino. ¿Cómo te va? Bien, mi amor. Estoy escuchando la nota perfecta que estás haciendo. Los felicito a los chicos del programa porque realmente el de ayer, una maravilla. Y hoy me parece que lo van a superar. Che, Norita. ¿Y quién era ese niño que estaba con Edgardo? ¿Te acordás? Sí, con esas votas ortopédicas del intendente. No. ¿Nicolás Enrique? Nicolás Enrique. Ah, sí. Porque nosotros vamos a todas las carreras. Todas las familias. Te voy a contar. A ver. Por ejemplo, el doctor que vos nombraste que era el presidente de la Peña de la Vestruz, Gustavo Lanza, que lo nombró Edgardo, fue el presidente. Roque era secretario. Yo, como buena docente, tengo buena memoria. Roque era el secretario y tu cura, Estrina, era el tesorero. El tesorero de esa comisión. Que la reelección se hizo, donde era la facultad, Edgardo, no sé si te acordás. El bar la facultad. Acá cerca del radio. La foto, claro. La foto esa capaz que era ahí. El bar la facultad, sí. ¿Viste? ¿Viste que es el viejito y tenemos buena memoria? Norita, por ejemplo, la peña, que había una comisión directiva. Tenía un presidente y tenía diferentes integrantes. ¿Qué era lo que decidía la comisión directiva de la Peña de la Vestruz? ¿Qué decisiones tomaba? La Peña de la Vestruz la manejaba a los hombres. Nosotros, las mujeres, lo que hacíamos, imagínate que Cacho, lo tenía al Pucho, a Gabriel, después venía Juanchi, y el negrito, más chico que la edad de Nicolás. Gustavo Lanza tenía a Facundo, Rodrigo y Agustina, que era la más chica del grupo. Y yo lo tenía solo a Nicolás, pero íbamos todos, a todos lados, con todo. Así que, pero los hombres, Cacho siempre llevaba a su familia. Eso es lo que recuerdo que él en el auto iba con su familia. Y tengo anécdota. Sí. Me acordaba recién cuando Edgardo hablaba. Me acuerdo de esa primer carrera que se corrieron, creo que tres series, Edgardo dijo recién. ¿Cómo? Que fue allá donde, la carrera de las tres series, Edgardo, que fue allá donde... Ah, sí, la rueda, enfrente de la rueda. Sí, la rueda. Bueno, ahí corrieron y vieron la tormenta, bueno, y nosotros, las mujeres que cargábamos del bar y todas esas cosas, nos fuimos a lo de Cacho Sale, que tenía la casa arriba. Es donde está el supermercado del SIC, del Edgardo. Exactamente. Ah, ahí abajo era todo un salón grande. Claro, era porque Cacho estaba por hacer su taller ahí. Y nosotros ahí nos instalamos y llevábamos los pastelitos. No había celular, así que por el parlante habían dicho que podían pasar. Yo recuerdo estar con la vereda, con los chorizos revoleando para que paren a comprar y las otras mujeres. Eso lo tengo grabado, mirá. ¿Cuándo se suspendió? Cuando se suspendió, pero teníamos, habíamos hecho, Susana Andorni hacía por oro. La señora de Lle Andorni, nuestro gran puntal. La lanza, bueno, los peronines, todo era casero, porque la ganancia ya estaba ahí. Claro. La cual hacía algo. Todo pulmó. Todo pulmó. Y Norita, ¿te acordás de que a vos te tocó el bar, esa primera carrera? Sí, está en una foto. Yo fui, vos me debes tener alguna foto ahí. Sí, 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 vimos la foto que está, Norita. Yo estuve, yo estuve en todas las carreras. Nosotros fuimos a Humboldt, porque lo seguíamos. Éramos, como dijo el Garro, éramos unas familias. Viajaban, ya te digo, los que tenían tres chicos, con los tres chicos. Y yo con Nicolás, que era chico, y volvíamos apretados o así. Por lo general, con los lanza veníamos. Pero era un placer. Fuimos a Humboldt, fuimos también a San Jorge. Porque me acuerdo que había una arboleda del lado sur, Edgardo, que ahí pudimos hacer el asado, pues nosotros llevábamos para comer, nosotros todos. ¿Cómo sería? Que no sé si, Edgardo, te acuerdas en Santo Tomé, pero que pusimos un bar, pero no era para vender, era para comer nosotros. Venían a comprarnos, veníamos choripanes, esa cosa. Debe ser esa que vos decís del Parque Sur. Yo me acuerdo que era asfaltada. Era mitad asfalto, mitad tierra. La de Santo Tomé, esa era donde estaba O4, pegado a la ruta. Tenía una parte asfaltada y una parte de tierra. Me acuerdo que nosotros llevábamos un barril de chop, porque éramos tantos. Era de noche. Era de noche, llevábamos un barril. Me acuerdo, Norberto Dalia Costa, que era el que andaba con los lisos repartiendo. Miró vos. Podían comprar. Fueron completitos, aparte del auto completo, llevaban todo. Llevaban de todo, Norita. Todo, todo. Y querés que te diga, Edgardo hablaba que se reunían en el taller de cachos. Sí. Ya era religioso. El barril de celular, yo pelado no lo podía llamar, viste, pero siempre lo esperábamos que vengan, porque sabíamos que lo de cachos era sagrado. Y nosotras, las mujeres, en eso, digamos, con perdón de la expresión, en esa mugre de un taller, ponían el tablón y comíamos ahí. Claro. ¿Ustedes también comían en el taller? Pues hemos comido, no siempre. Sí, sí, sí. Venía de mala racha el auto. Sí. No sé si Edgardo se acuerda. Entonces nosotros dijimos que hay que bendecirlo. ¿Cómo? Entonces. ¿Tuvieron que bendecirlo? Ah, sí, sí. Y Zulema, la señora de cachos, llevó la pasta linda, hicimos tallarines, y le invitamos al padre Tivaldo que bendice. Ah, ahí empezó a ganar. No se lo puedo creer. Y bueno, por eso el avestruz, se rompía y se rompía y se tragaba todos los tornillos. Y fue el padre, fue el padre Tivaldo, Norita. Sí, ¿vos te acordás de verlo? No, no, a mí no me quería. Sí, sí, lo invitaron a comer, ¿cómo no va a ir? Pero después es que lo invitamos a comer. Claro. Primero me dijo el auto y todo. Claro. Y la cachos, me acuerdo, el botón era cachos. Y Nicolás tenía 3, 4 años. Y claro, el Nico nació en el 76, así que de ahí, y esa foto, arriba del auto, con la foto ortopédica, lo saqué, porque el Nico usó bota, que no suelo igual, ¿viste? Claro. Pero que usó bota ortopédica toda la escuela primaria. Así que salió en la placa hoy, sin querer salió en la placa. Mirá vos. Era ni quien, mirá vos, Nicolás Enrique era el que estaba ahí con Edgardo. Fue sin querer esa foto, no sabíamos que era él. Yo le estuve preguntando al Pucho y estaban que era él o era el Juanchi. Mirá vos. No, pero lo sacó por las gotas. Yo tampoco me acordaba. Lo sacó por el calzado. Sí, sí. Claro, claro. Escuchame. Sí, ahorita. Sí. Nicolás, primo hermano de Edgardo. Sí, sí. Claro, claro, claro. Porque, o sea... Mi mamá y el pelado son hermanos. Exactamente. Sí, sí, la lechona. La lechona. No, pero tenemos tantas... No sé si Edgardo, ¿te acordás cuando fuimos a Reconquista que se rompió la auto? Yo la parte de esa, de los hombres, no sé cómo se organizaban, pero nosotros estábamos ahí. Y nos fuimos a un taller que te prestaron, que hay una foto, que estamos, Zulemita, vos, yo, con Cacho, todo. Un mecánico muy... La gente de otra época, ¿viste? Claro. Que nos te dio el taller para arreglar. ¿Vos te acuerdas de eso? Sí, sí, sí. Sí, porque he vuelto después cuando Pucho corrían 128, volvimos a ese taller dos o tres veces. Bueno, vos te acordás como se rompió. Sí, sí. Nosotros en el hotel con los chicos, que bueno, pero estábamos ahí. Esa es la anécdota, mirá. Y bueno, la de los tallarines, la de la... y lo de la carrera que se suspendió allá en la rueda, vendiendo todo. Esas son... la gente no puede, creo. Yo ese grupo lo tengo en el corazón. Claro. Especialmente hay muchos que no están, especialmente el más... el más siempre Cacho, por supuesto. Claro, claro. Era un amigo de... de la vida. Exacto. Pero todos era una... vamos a trabajar y nosotras a hacer cosas. Y los farones, ellos se ocupaban de la pista. Me decía un día Edgardo Prediale que ellos habían ido a buscar un tractor, no sé a qué pueblito, y que se vinieron con ese tractor, que le dieron para arreglar la pista del Favaloro, estaban todas cosas en el tornado. Ellos limpiaron esa parte. Sí, 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 qué trabajo, ¿eh? Qué trabajo, la verdad, sí. Pero que ellos trabajaban y sin ayuda económica de nadie, ¿viste? Tractores prestados... Todo a pulmón, todo a pulmón. Sí, a pulmón. Bueno, yo pensé que... bueno, Edgardo lo dijo recién. El Otto y Tacho Sale también estaban mucho ahí. Lele Andorny, sí. Lele Andorny también. Y también, desgraciadamente, muchas personas muy queridas no estamos. Claro. Como Luis Colombo, como, bueno, el Lele... El Roque Audano, Otto. Sí, el Roque. Creo que en una carrera ya en el circuito del Favaloro, nosotros hacíamos las empanadas en una piecita que había, no sé si era del 8 de octubre, el Colorado Milesi estaba en la Peña. Sí. Y el papá era el asador, Don Milesi. Nosotros vendíamos los choripán y Don Milesi atrasado, asaba, y ahí vendíamos, este... No, yo tengo buenas memorias, ¿viste? Y buenos recuerdos. Carmelo Milesi. Carmelo Milesi. Gomero. Gomero. Bueno, Norita, yo quiero agradecerte mucho por el contacto, ¿eh? Gracias por tantos recuerdos. Los felicito a ustedes por entrar a la que ayer estuvo hermoso. Y bueno, ahí estábamos cuando cocinábamos, creo. Mirá, no, es una entrada. El grupo de carrera. Comprábamos la entrada y después teníamos la entrada, cobrábamos y después vamos al bar. Al principio, después había que reforzar el bar. El bar. Claro. Sí, sí, sí. Con amor, obviamente hay que ponerle sacrificio, pero ahí está el resultado. Era una pasión. Después yo cuando ingresé al CQIC, me acordé de esto y siempre, también formamos una familia, pero siempre recordé la peña a la de su... Mirá, Norita, ¿estás viendo la foto? Sí, yo estoy ahí. A ver, nombrame los que están ahí, a ver si vos, porque son memoriosas entre vos y Edgardo, a ver si... ¿Quiénes son las que están en la foto? Jorge Palmier. Sí, Jorge estaba también en el sombrero, a ver. Sí, sí. Edgardo siempre usaba un sombrero alto, está el negro, el negrito Ferreira. Sí, yo creo que ahí no estoy, pero Galicha me parece atrás. Galicha me parece atrás. Sí. ¿No está Roque atrás paradito? Sí. Audano, no es Galicha. No tengo los lentes, Norita. Las mujeres, Norita, las mujeres. Las mujeres. Yo, mirá, tengo los lentes, pero no te creas que veo tanto. La más petisa creo que soy yo. La más petisa que soy, me parece. ¿Viste? Porque siempre fui petisa, no crees nunca más. ¿La de Campera Negra, Norita? Susana Lecho y la hermana de Susana. Susana Lecho y la hermana están también. Ajá. Pero, y esta alta, Edgardo, que no me acuerdo. Sí, sí. Fíjate... Es la hermana de mi vecino en el distribuidor diésel. Ah, ahí está. Ah, bueno, la gente no la conocía. Y fíjate... Falleció también. Hay un pibe ahí también, de Campera Azul y vaquero. Sí. ¿Te acordás quién puede ser? No, no, no. Pero tiene que ser, había tanta gente que se adhería, se arribaba. A veces, claro, la foto cambia. Sí, 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 sí. Bueno, ¿cuántos recuerdos, Norita? Uh, hermoso recuerdo. Muchas gracias por el contacto, gracias por el llamado y realmente nos agrega muchísimo que estés pegada allí al programa siempre, ¿eh? Por favor, no me lo pierdo. Edgardo, mi amor, un abrazo. Bueno. Muchas gracias. Nos cuesta, no son de mucha memoria, pero hoy te mostraste que sí. Gracias, tía. Bueno. Un abrazo. Bueno, gracias. Gracias, chico. Gracias, gracias, querida Norita. Un beso. Bueno, y ya para ir buscando el final, ¿qué opinaba Doña Chona y Don Orlando de todo esto? A mi vieja le gustaba, pero no fueron casi a ninguna carrera. Mi viejo apoyaba en plata, pero siempre muy calladito, ¿no? No, plata se necesita continuamente, los autos no, pero nunca fueron de ir mucho a las carreras, ¿eh? No. ¿Apoyaban con lo que se había que tirado por ahí y a lo mejor Orlando, imagino, alguna palabra? La comisión directiva creo que estuvo en esas fotos así de comisión, siempre estuvo. Pero no, no, no fue muy automovilístico, no, mi sangre automovilística es mi tío Ernesto. Ernesto. ¿Y hoy qué le dirías a esos chicos que se sientan a un karting, que algún día quieren subirse a un auto? ¿Qué le dirías vos que la viviste toda y que ves que decís, sí, hay que dedicarse, sacrificio, cómo se llega? ¿Qué le dirías vos a un pibe que hoy quiere empezar? Es que ha cambiado mucho el ambiente generacional. Ahora si no tenés un chasista no sos piloto, si no tenés un motorista no sos piloto. Y antes era a prueba y error, a prueba y error, probaba, te llevaba más tiempo. Por ahí conseguías un fierrito, un amortiguador, una barra estabilizadora, algo que era novedoso, pero lo terminabas armando vos, no como que ahora está todo muy profesionalizado. Acá preparadores de motores ya no hay más. Tenés que ir a Santa Fe, a tal lado, chasista, tenés que ir a Fran, tenés que ir a Rafaela. Cambió todo. Ese tipo de sacrificio que vivimos nosotros no existe más. Ahora hay más especificación y menos sacrificio. Se tecnificó todo, pero un banco de prueba vos necesitas. Claro. Un banco de prueba hoy, si vos pulís muchos detalles, mejorás mucho los vehículos, cambiando escape, cambiando esto, cambiando eje de leva, probando en un banco de prueba, que es una cosa estática, pero lleno de relojes que te dicen las vueltas que tiran, la fuerza, el torque que tiene, que era lo que quería armar Cacho. Y un banco de prueba hoy mecánicamente es necesario. Y la parte de los chasistas, lo que tiene que tener es un circuito. Entonces vos tenés un circuito, pero vas a probar al circuito a cada rato, reformar, modificar, adaptar, que no lo tenemos. Por eso queda para las ciudades que tienen circuito. Y seguís siempre el automovilismo porque es tu pasión. Por televisión. He dejado de ir a las carreras, cuando viene el turismo carretera, Rafael, a Paraná, voy, vamos con el grupo, nos gusta cada tanto, pero... Es como que haces una negación, porque yo me veo adentro, no afuera mirando. Yo cuando fui a 600 dejamos de correr y no fui más a San Jerónimo, a todos los lugares donde se corría, no fui más ni a ver. ¿El grupo era el que mencionaba Negro Pérez Lindo hoy? ¿O quién era el grupo que iba a la carrera? No, pero iban 20 autos y te quiero contar algo. Pero la parte mecánica, el entorno de Cacho, sí, éramos ellos y algunos más que estábamos siempre desarmando o armando algo. A todos los grupos les pasa lo mismo, arranca todo soltero, vamos todos. Se van calzando de a uno y se van cayendo los soldados, pero es una ley de la vida. Es normal, ni hablar, ni hablar. Porque me queda para destacar esta perlita también, usted nos contaba que después que terminaban de laburar a la tardecita, se juntaban ahí en el taller de Cacho y trabajaban y trabajaban en el auto y después hasta se quedaban a comer. ¿Y quién era el cocinero de esas peñas, ese cocinero improvisado, imagino? ¿O cómo se decidían los menús de la ocasión? A lo que esté abierto. Galicha Neme fue un personaje muy lindo, muy querido. El turco hacía todo. Así como en la casa daba, tenía animales, qué sé yo, sembraba, él te hacía chorizo, te hacía buceca, él te hacía un guiso, un estofado, asado, lo que venga. Se quedaban laburando ahí, comían ahí, hasta que se termine de arreglar lo que reparaban. Sí, sí. Y era laburar y comer ahí. Mirá, Edgardo, te muestro algo, mirá. Mirá esto, va así y va con un audio, escuchá. Mirá, Ale Benítez, ese es el acalco que ahora Edgardo que identificaba al autocruo de la Vestruo. Me la mandó Carlito Cardelino recién. Esa es la que nos identificó siempre a la peña de la Vestruo que hablaba Edgardo recién. Mostrásela y vas ahí. Dale, gracias. Bárbara, bárbara, bárbara. Y el acalco que lo identificaba. Y Edgardo, si mirás para atrás todo tu recorrido, ¿qué decís, qué recordás, qué época aquella con toda esta movida de tanta gente? Todos los recuerdos son lindos. Salvo donde empiezan a desaparecer tus amigos, tus compañeros, tus peleadores. Porque terminábamos todos atropellando cualquier cosa para hacer la carrera, para que ande el auto. Claro, todo empujando para adelante el carro. Pero muchos amigos quedaron en el camino. Me imagino. Es una ley a veces de la vida que... Sí. Pero bueno, también el reconocimiento a toda la gente que apoyó, que demostró que la unión de todos y el grupo sacaron todo adelante. Sí, sí, por supuesto. Hubo un antes y un después con la muerte de Cacho. Totalmente. ¿Cuál fue el después de Cacho? ¿Quién lo reemplazó a Cacho? ¿Quién lo sucedió? ¿Quién hacía lo que hacía Cacho después? Anduvimos por todos lados. Fuimos primero con el mecánico de Panchito Cuesto. Vos lo tenés que haber conocido, que tenía una fábrica de acumuladores en Santa Fe. Sí, en Santa Fe. Francisco Cuesto. Sí. Estuvimos con Pocho Perren. Estuvimos con Cachilo Fening. También estuvimos con un Daglio de Jambi. Que iba a darle una mano, después que no, que queda complicado. Y terminamos el último año corriendo con mecánica grass. Ajá. Pero... ¿Del Vallo? Del Vallo. Bien. El auto en sí tenía un problema, calentaba. Y calentaba. Entonces vos tenías siempre 5 o 6 vueltas bien, y después la temperatura se te iba a 95, 90 y pico, y terminabas ahí, donde los motones pierden potencia. Pero bueno. Sí, Ale. Bien. Saludos a Edgardo y a mis familiares y a todos. San Justo. Abrazos desde Concordia, Entre Ríos, dice el mensaje de Piguchi. Sí, el hermano del negro Pérez Lindo. Ahí está. Ajá, mirá vos, mirá vos. Fuimos una vez a correr a Concordia, ellos eran carniceros los dos. Es lo que es la vida. De San Justo los encontramos allá y corrimos en Concordia y ellos tenían una carnicería los dos. Me imagino un asado que se habrán conmigo. Ah, claro, que habrán más disfrutado. Y me quedó lo del cronometrista, él que sectorizaba en cuatro, ¿cómo era ese tema? Hoy lo hacen todo electrónicamente, creo. Sí, Osvaldo Toronito, un grande. La verdad que hay un grande. Yo nunca tenía una organización, tenía cuatro relojes. Ajá, ¿cómo era eso? Entonces vos el circuito lo ponías, sector uno, sería curva uno o dos, o lo que sea, sector tres, cuatro. Y también se los tomabas a tus adversarios. Claro. Entonces vos sabías dónde perdías y por qué perdías. Entonces tenías que buscar el problema, por qué yo soy más rápido en la curva uno y yo soy más rápido en la curva cuatro que él. Ahí está. O que quegrás. Eso ahora se hace todo, ponen unas estaquitas, sensores. Sí, sí. En el auto tienen un... Como un sensor también. Como una computadora y te dan lo... Creo que las regionales te lo hacen, las mismas fiscalizadoras. Tenés sectorizados los tiempos de vuelta de cada sector y el general. Eso cambió mucho. Con el adelanto tecnológico cambió mucho. Y eso te ayuda muchísimo. Sí, por supuesto que... Eso es la telemetría, no sé cómo se llama, la cuestión es que... Ayuda, sí. Ayuda a superarte porque ahí encontrás tu defecto, porque el otro es más rápido acá y yo le gano. Claro. Y a veces el problema es mecánico y a veces... Se junta todo a veces. Suspensión, alineación, eso es fundamental hoy. Y también el piloto. Lógico. El auto no anda solo. Claro, exactamente. El piloto tiene mucho que ver. Es que hay gente que se adapta más a los circuitos lentos, a nosotros... A mí me gustan los circuitos ligeros, los curvones, las velocidades. Por supuesto que te gustó siempre más el asfalto que la tierra. Sí. Hablando del piloto, ¿sentía como cabeza de grupo, porque usted era el piloto, esa presión de tener tanta gente atrás trabajando para ir a las carreras los domingos o no? Yo creo que mi defecto fue que yo me presionaba a mí mismo. Yo hice una vez un curso en el circuito de Marcos Juárez. Lo dictaba Jorge Omar del Río. Se daban toda la teoría sobre autos... 12.500 eran. Y después la final y cronometrada eran todos autos de Fórmula 4. Entonces primero la teoría sobre autos de techo, después la final sola con el... Ahí Jorge Omar del Río me dijo, ¿sabes quién es tu peor enemigo? Vos mismo, dice. Vos querés andar más rápido de lo que se puede. Tu problema no es ese curso que después logró una beca de un año en Inglaterra, lo ganó, no me va a salir ahora. Es el jefe de mecánicos de... ¿Una escudería ahora? Sí. El director técnico del equipo. Vichín Ross. Estaba un Jordi que corrió antes de 2000 en ese curso, corriendo entre nosotros, con los Focus Azules. Había un Beresíbar, había muchos que después llegaron a nivel nacional. La final eran 10 vueltas sin parar con el Fórmula. Yo la hice en dos etapas, porque no sé si yo levanté un pianito, un cascote. La cuestión que en la vuelta 5, cuando hago la 6, está la piedra en el medio de la pista y nadie me la sacó. Y desgraciadamente ya me había zambullido con todo, rompí todo el piso. Tuve que parar. Entonces hice la clasificación en dos tandas en vez de una sola. Vos te vas calentando y te vas entusiasmando a medida que se te calientan las gomas. Que va girando. Y yo quedé quinto en ese curso. Y éramos como 15, 16. Pero fue una linda experiencia, mucha teoría. Porque entiendo que el piloto y el auto tienen que tener un equilibrio. Yo como piloto no puedo querer ir más fuerte que un auto que no me da, por ejemplo. O al revés. Claro. Es así. Pero ese límite es muy finito. Vos frena un metro antes o un metro más. Y ahí está lo finito y el juego del automovilismo. Le hago o le agrego algo a la pregunta que hizo Carlos. Si tendría que volver el tiempo atrás, a toda esta linda época que charlamos. ¿Le agregaría algo? ¿Le sacaría algo? Creo que hubiésemos tenido muchísimo futuro con Cacho. Yo creo que ese fue un quiebre que nos dolió a todos en el alma. Claro. Pero olvidando lo personal que ya pasó y lo que fue, fue y a otra cosa mariposa. Está, está. Está, cuál. Qué hermosa historia y recuerdo está contando Edgardo. Una vez vino a Carlos Kerr, de Esperanza. Un sábado se armó la disyuntiva que quería probar y los que se oponían. Dice, al final probó y el domingo les ganó la carrera a todos. Los felicito a todos. Alcides Melano nos escribe también un muy lindo recuerdo y el agradecimiento para él. Y a Edgardo le digo que buscando acá en el baúl, con conocidos. ¿Qué tenés? Bueno, yo tengo algo para mostrarle. Que no sé si él sabe que estaba. A ver. Que me diga él qué es. A ver. Licencia, licencia conductor. ¿De dónde apareció eso? ¿No estaba en el álbum? No, no estaba en el álbum. No, no tenemos nada. Yo ahí no tengo nada que ver. Acá estamos, junto a los televidentes, estamos produciendo. Totora 10 de marzo del 80. Inédito esto, ¿eh? Ajá. Totora 10 de marzo del 80. Teníamos que ir a Totora a hacerlo, sí. Dice por acá, si no lo guardaban los abuelos, no lo tenía nadie a esto. Me dicen, por el mensaje que manda el negro Pérez Lindo, que te consiguió algo, me parece, Edgardo, muy preciado para vos. Sí. Ni más ni menos. Un lindo recuerdo. Tenés que pasármelo después. Bueno, el negro me la va a dar. Por supuesto. Por supuesto. Ahí está, licencia conductor, la Federación de la Regional de Automovilismo Deportivo de la provincia. Zona 4, ¿ves? Sí. La bota de Santa Fe, la bandera, y está un poco cambiada. Teníamos más fe. La foto de Chafé. ¿A qué se dedicaba? ¿Usted trabajaba en el campo? Sí. Fundamentalmente sí. Sí. ¿Y cómo era un día, por ejemplo, de la semana en el cual tenía que ir al taller de Cacho a preparar el auto? Bueno, la familia, el encargado del campo era mi tío César, y yo iba con él siempre al campo. Tocó trabajar como todo, antes era todo mucho más manual, entonces vos ibas con una cuadrilla de 4 o 5 muchachos más. Yo lo que vi que cambió la agricultura, impresionante, nosotros con asada sacábamos cardo y flor amarilla, y hoy pasa una araña, fumiga, y nadie más anda haciendo eso. O sea, eran épocas de mucho más trabajo manual, o sea, el entrenamiento que hoy hacen en un gimnasio... ¿A usted se lo da el cambio? Lo hacían mojado, claro, vos tenías que desarmar un disco, un arado, pesado, doble acciones, estabas entrenado de otra manera, más bruta, pero bueno, natural. Y llegaba al campo, se vestía y se iba de... o ni se vestía, ya se iba de Cacho. Al piloto. Sí. Claro, qué época es esa. Cuántas épocas, qué lindas épocas. Bueno, Ale, no sé si tenés algo más, desde allí es de zona de producción. Bueno, Carlos, despedirlo a Edgardo, agradecerle enormemente por el tiempo brindado, casi una hora y piquito de charla de recuerdos, de anécdotas, y esa es la idea, ¿no? Rememorar un poco la época gloriosa del automovilismo de San Justo. Me alegro por todos y por los que opinaron, que a veces uno queda muchas cosas en el tintero, de escuchar las otras anécdotas, porque uno a veces está mirando algo arriba del auto y los otros están teniendo otras vivencias. Claro, claro. Y bueno, también es una materia pendiente que tenía, en este caso nosotros, un medio de comunicación, devolverle a estos grandes deportistas, hoy le tocó a Edgardo Ajeno, devolverle a estos deportistas de San Justo todo lo que nos dieron a nosotros. Porque mucha gente estuvo alambrando atrás de él que llegue con la bandera cuadro y haciendo promesas que le vaya bien o que llegue primero. Y en otros deportes también ha sucedido lo mismo, alambrando con un chico o con una deportista de San Justo que gane todo San Justo, porque nos encolumnamos todos atrás de uno que llevaba la bandera de San Justo. Y eso creo que esto es lo que refleja este medio. Volver a devolverle todo lo que ustedes dieron por San Justo y que nos hicieron sentir orgullosos a nosotros de ser de acá de San Justo y estar esperando a ver cómo le iba a Gelo que iba a correr a la reconquista. Che, ganó. Mirá que bien. Y bueno, en un tema este en el autobusismo. Y eso vos te enterabas escuchando las audiciones de LT9. O ibas a la carrera. Pero creo que San Justo debe una gran materia en el deporte a todos los que se destacaron. Porque te pregúles, consulto esto, ¿por qué? Porque hoy voy a agarrar el celular y enseguida sabés cómo salió Egardo ajeno a la cosa. Pero antes, hablando del año 70, ¿no? Ni celular tenía. Ya tenía que esperar la radio o los medios al otro día. Egardo, muy amable. Muchas gracias. Esperamos que se haya sentido cómodo aquí en los estudios de la radio. La verdad que muy bien. Muchas gracias a ustedes. Muy agradecido. Muchas gracias.